Más información, continuamos con Rogelio González y lo siguiente para usted. Net en vivo con Rogelio González. Licenciado, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Durante esta madrugada, empleados de la empresa Movico retiraron parte del concreto hidráulico que fue colocado semanas anteriores sobre la avenida López Mateos. Esto debido a una serie de pruebas que se están realizando porque la empresa adquirió una máquina nueva la cual no cumplió con los estándares de calidad necesarios, así lo informó el secretario del ayuntamiento, Héctor Arceluz, que dijo que fueron alrededor de 100 metros en donde se realizó este proceso. Es una maquinaria importada de Alemania en la que no se necesita cimbra, con lo que se pretendía acelerar este proceso. Es importante resaltar que en el proyecto de movilidad urbana se coloca losa de concreto hidráulico de 28 centímetros de espesor, procedimiento que resultara en una vialidad con más soporte y calidad para el tránsito de vehículos de diferentes pesos, además de garantizar la durabilidad del concreto y superficie durante 20 años. Escuchemos. Bueno, únicamente lo que se hizo fue una prueba, una prueba que se hizo en la López Mateos en virtud de que la empresa compró una máquina nueva con la cual no se necesita cimbra. Se tiró la prueba, la prueba no dio la calidad adecuada, razón por la cual se procedió a retirar, pero es únicamente prueba y es parte del proceso constructivo. Alrededor de lo que usted comenta, alrededor de 100 metros, pero bueno, es una prueba y finalmente la prueba no dio el rendimiento y se opta por otro sistema. No, sí, lo que pasa es que son maquinaria, es una maquinaria que importaran ellos de Alemania, una maquinaria con la cual no se necesita cimbra y se iba a ir mucho más rápido el tirado del concreto, entonces hay que ver las calidades del concreto, el revenimiento, etc. Entonces no dio la calidad, razón por la cual se opta por quitarlo, porque es básicamente pruebas que se hacen durante un proceso constructivo. Igual la prueba se puede haber hecho en alguna otra vialidad. Es la información licenciada. Gracias, Roger. Buenas tardes. No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice mi abuelita. Luego, ¿por qué se ganan recordadas del 10 de mayo de toda la ciudadanía juarense? Es la verdad, está muy mal eso de las pruebas, secretario. Qué barbaridad, de la manga se sacaron esas. Una pausa. Gracias. Gracias.